del cuerpo en base 3 o en base 2, mientras que se puede desarrollar algo más. Sí, es como si fuera la misma cosa, matizándose. En base 3 sería cuerpo, corazón, cabeza. En base 4, lo que llamamos cabeza, se divide en pensamiento, intuición. Que es la metáfora cuaternaria, lo citaba Jung, pero también es la metáfora de los 4 elementos. Tierra, agua, aire, fuego. Otra me contaba muy clásica es la base 7. El ciclo estático, en la versión de Michel Cantzeff, está estructurado en 7 partes. O los días de la semana. Es decir, hay un ciclo... Es un poco una idea pitagórica, en realidad, de que el mundo se puede entender como música. Que además de los contenidos, hay ritmos. Como que... También Gurdjieff lo tomaba eso, en 9, con el enneagrama. Es decir, ¿por qué hay 9 y no hay 12? En 12, yo vengo de trabajar en un grupo. El último grupo raro de estos que os decía que he hecho, en un ciclo de varios, de 20 años. Ha sido un grupo de dos años que se llamaba Los Trabajos de Hércules. Y ahí trabajábamos con la base 12, con la metáfora del 12, entendiendo que los signos zodiacales pueden ser entendidos como 12 partes de un mismo. Y que una manera de entender los 12 trabajos de Hércules es como trabajo y el trabajo interno. Y lo que hacíamos con la gente es hacer esos trabajos como... En cada uno de nosotros hay un Tauro, hay un Escorpio, hay un Géminis, hay un Piscis. Por ejemplo, el trabajo de Tauro era ir a encontrar algún Tauro interior. Tomando la metáfora del Tauro del laberinto de Creta. O sea, el trabajo de Escorpio es ver cómo yo le hago daño a los otros. Entonces sería... De esa pasamos al 22, que sería la base del Tarot. A ello ya no te puedo decir mucho más. He hecho algunas aproximaciones, pero me sigo... Haciendo la que se murió. Me sigo confundiendo, no manejo. Hay muchos procesos internos. Porque en el 12, por ejemplo, hay los signos... ¿Cómo se llaman? ¿Alguien sabe de astrología? O sea, hay signos... Mutables y fijos. Eso es un ternario dentro de cada uno. Pero a su vez están cuatro, porque hay signos de tierra, signos de agua, signos de aire, signos de fuego. Se intersectan. Y luego por ahí vendría el 22 del Tarot y el 64 de la Echín. Que es lo más que yo conozco. Por ahí... Yo me he quedado... Esto de llegar hasta el 12 para mí ha sido mucho. Y todavía estoy masticando las cosas. Pero sería algo parecido, ¿no? Que hay un ritmo de la vida. Que hay... Un ritmo matemático. Eso es lo que decía. Que la base de todo está en el número. Pero entendido de esa manera. Que hay que... Que hay un ritmo... No hace que lo edien. Gracias.